Hola, me llamo Lucía y tengo nueve años. ¿Qué beneficios produce para Cantabria la buena casa? Bueno, pues aporta un atractivo turístico, es una de las zonas más bonitas de Cantabria, y luego es una zona muy ganadera, o sea, produce mucha carne, mucho ganado, lanar, cabrino, vacas, y luego es una zona que tiene muchas casas rurales, turismo. ¿Conocen un problema ambiental? ¿Qué? ¿Y electricidad? Saltos de mesa. Se produce mucha energía, pero tenemos un pantalón propio, entonces produce mucha energía, mucha de la luz que consumimos viene de ahí. ¿Conocen un problema de medio ambiental en la zona? Bueno, el mayor problema ahí es que sí hay gente que quema más. Hay gente pirómana. ¿Sabes que es un pirómano, no? No. Hay gente que tiene afición a tomar. Si a los hay noradictos, hay alcohólicos, noradictos es el que toma drogas, alcohólico el que te va a no volver. Pues un pirómano es el que tiene afán por quemar. Entonces hay una cultura ahí equivocada y no hay pueblos. O bajan todos a un pueblo y va a buscarles un taxi a todos. Casa por casa. Cuesta mucho dinero, por ahí que haces nada. Ningún niño, viva donde viva, tiene que quedarse sin un maestro. No. Todos se pueden desplazar en coche. No es como en África que vamos a esos niñucos a hacer 30 kilómetros para en la escuela. Que no. ¿Qué comidas de la zona es favorita? ¿Qué comidas de la zona? La carne. La carne. Lo más rico, la carne. Después los cocidos. Patatas con chorizo. Cocidos de arubias, de garbanzos, y la carne. ¿Cree que se conoce la zona Sajanasa fuera de Cantabria o podríamos hacer algo más? Debiéramos hacer mucho más. Se conoce muy poco. Es más, hay mucha gente de Cantabria que no lo conoce. Eso se lo pierde. Porque ahora hay muy buenas carreteras para ir. Yo ahora lo conozco muy bien porque estábamos haciendo el trabajo, pero antes no sabía ni que era una cosmarca. Claro, y aquí el bonito. Sí. ¿Eh? Sí. Ah, claro. Sigue. Gracias.